hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y ya sabéis que como siempre los fines de semana pues se presentan un poquito más tranquilos así que no tenemos muchas noticias destacadas que comentar en el día de hoy pero vamos a analizar lo que está ocurriendo en el gráfico de los gráficos porque bueno el mercado siempre tiene algo interesante que contarnos no en este caso bitcoin como veis está corrigiendo estos últimos días un poco es una corrección normal después de la subida que llevamos hemos dibujado una nueva línea que es esa línea naranja ya que acabamos de llegar a un punto que es importante ese máximo que hemos marcado recientemente como ha empezado una corrección pues ya es un pico máximo relevante lo vamos a pasar esa línea por el otro pico relevante máximo que teníamos en la zona de los 43 mil 44 mil que marcamos en diciembre el día 8 de diciembre concretamente y bueno esa es una línea que nos va a servir de referencia como resistencia porque como no hay niveles de precios por encima de los máximos que tengamos de resistencia porque no hay gráfico antes que eso pues tenemos que buscar líneas de tendencia que nos puedan ayudar y esta línea naranja que hemos dibujado es una de ellas que va a ser como resistencia el primer soporte es esa línea roja que ayer ya veis que ahí rebotó porque al final durante el día acabó rebotando de hecho luego veremos micro estrategia cerrado cerca de máximos o sea que no se está notando gran cosa la corrección la corrección pues tampoco ha sido tanto de momento por lo menos no ha sido una corrección tan fuerte porque vamos a calcular el porcentaje y como de ahí como veis desde el máximo hasta el mínimo que es muy difícil además coger el máximo y coger el mínimo ha habido un 11% de diferencia no es que sea gran cosa para todo lo que hemos subido podía podía caer algo más todavía incluso no pero bueno un 11% está bien de descuento así que el que haya entrado ya ahí pues para acumular quiero decir en las compras periódicas que haga las que estáis haciendo o que hagan los las personas que todavía no tienen suficiente bitcoin pues no está mal ese 11% de descuento en el día de hoy sábado pues otra vez retrocediendo podemos ir otra vez hacia la línea roja que hoy se sitúa aproximadamente en la zona de 67.200 y si en algún momento estos días durante la próxima semana perdemos esa línea roja pues iremos hacia la línea verde que ya será una oportunidad todavía mucho mejor que esta que nos dio ayer pero no estamos seguros de que esta oportunidad vaya a llegar porque como digo podría limitarse a estar oscilando en esta línea roja arriba y abajo hasta tocar la línea verde el día 31 de marzo o el 1 de abril y después pues arrancar de nuevo y romper los máximos así que esta línea verde no podemos asegurar que vaya a caer hacia ella sino que simplemente con un movimiento lateral puede llegar a tocarla y ser suficiente así que estamos en esa disyuntiva de si comprar en esta línea roja para acumular o comprar en la línea verde cada uno tiene que decidir lo que hacer la línea roja es más fácil que la toque la línea verde más difícil bueno y cada uno sabe lo que tiene que acumular no tiene que acumular o cómo está ya de bitcoin bueno nosotros ya hemos hecho los deberes desde hace tiempo así que no tenemos ese problema de decidir si compramos ahora o no compramos ahora porque ya tenemos el trabajo hecho de todos los meses anteriores que hemos estado en 25.000 en 20.000 en 18.000 hemos tenido tiempo más que de sobra y bueno los que llegan ahora pues tienen que asumir más riesgos está claro si no asumes los riesgos cuando es más propicio que es cuando hay pánico en el mercado y los asumes cuando ya hay euforia pues está claro que asumes más riesgos que los que compraron en 15.000 y en 20.000 y tardarás más en tener unos beneficios interesantes es lo que hay o sea el que se arriesga cuando está abajo es el que tiene más ganancias las cosas son así ya lo dijimos en su momento cuando estábamos en los sueldos que luego es muy fácil decir que qué fácil que qué bien los que compraron en 15.000 que qué suerte no no es suerte en aquel momento todo el mundo decía que seguíamos para abajo que estaba bajista que eso no iba a volver a subir a máximos etcétera o sea que fácil no era fácil es ahora cuando ves el gráfico y dices ah mira qué bien todo lo que ha subido desde los 15.000 qué suerte el que ha comprado en 15.000 no qué suerte no estábamos ahí y en ese momento estábamos diciendo ahora es cuando hay que ver que el mercado está en el suelo no después no cuando haya pasado un tiempo y lo veas atrás y digas ah sí ese es el suelo había que comprar ahí no había que verlo en ese momento y en ese momento lo estábamos diciendo que era el suelo pero si no lo ves en ese momento y lo ves ahora no te sirve de nada por mucho que digas hay 15.000 qué bien comprar en 15.000 qué suerte los que compraran en 15.000 no qué suerte no analizamos el mercado vimos que estábamos en pánico vimos que eran unos precios ridículos vimos que estaba a punto de romper una línea de tendencia bajista vimos cómo rompía esa línea de tendencia bajista y a pesar de todas las señales que había de que el mercado estaba saliendo del suelo incluso antes de salir del suelo porque ya en octubre del 2022 ya estábamos saliendo del suelo y había señales de que estábamos saliendo del suelo porque estaba la bolsa empezando a subir también estaba todo cambiando a pesar de todas esas señales es verdad que luego se frustró un poco el primer avance con la quiebra de FTX pero a pesar de todas esas señales todavía la gente seguía diciendo que estábamos bajistas y no era eso no estábamos bajistas estábamos en los suelos y era el momento preciso de acumular y claro ahora pues el que llega tarde pues tiene que asumir más riesgos y eso ya es responsabilidad de cada uno lo digo porque hay gente que entra ahora y dice ah pero ahora ya es conveniente comprar bitcoin bueno cuando era conveniente era cuando estaba en 16.000 17.000 y ya lo dijimos ahora pues asumen más riesgos es lo que tiene por no entrar en el momento preciso lo que hay que hacer es aprender la lección para la siguiente cuando esté un mercado en pánico me da igual si es bitcoin o si es la bolsa o lo que sea es el momento de comprar porque es cuando se consiguen los precios buenos porque la gente vende en pánico precisamente y cuando ya está el mercado tan avanzado pues tienes que tener más precaución y puede que te cueste más entrar en beneficios porque puede que entres en este momento y no consigas un gran beneficio hasta dentro de un año y medio pero es que es así los que entraron también en esta zona de suelos tardaron mucho tiempo en tener beneficios importantes porque fijaros todos los meses que el año pasado estuvo aquí consolidando en la zona de los 25.000 30.000 meses pero es lo normal ya lo hemos dicho muchas veces cuando sale de un suelo primero hace una figura de vuelta como aquí que un hombre cabeza a hombro invertido y luego consolida por encima de esa figura seis meses ocho meses nueve meses hay veces que tarda muchísimo en consolidar y luego arranca otra vez y ahí ya es cuando viene la subida un poco más importante ¿no? pero hay que posicionarse en los momentos en que el mercado está en pánico y encima es que en el mercado de criptomonedas es que nos lo pusieron más a huevo todavía porque las bolsas ya estaban subiendo desde octubre y ya habían roto las líneas de tendencia bajista y todo o sea teníamos un mercado que ya nos estaba diciendo hacia dónde teníamos que ir antes de ir o sea nos dieron una bola extra con lo FTX para comprar Bitcoin más barato o sea es que nos lo pusieron a huevo como el balón botando a un metro de la portería sin portero para que le pegues ahí con todas las ganas pues así estaba Bitcoin en diciembre del año 2022 o sea más claro no podía ser más claro no podía ser o sea lo estábamos viendo estábamos viendo que la bolsa estaba ya subiendo o sea solo era cuestión de tiempo que lo de FTX se absorbiese y empezase a subir Bitcoin y es que cuando rompe la línea bajista aquí es que a qué más estás esperando o sea era clarísimo nosotros lo teníamos clarísimo pero el resto del mercado pues no decían que íbamos a 10.000 o no sé qué bueno esto viene a cuento de eso de que mucha gente ahora dice ah pero ahora se puede comprar bueno asumes más riesgos Bitcoin va a ser alcista a largo plazo siempre va a ir subiendo contra el dinero fiat ¿por qué? porque lo que ocurre es que el dinero fiat se devalúa y Bitcoin es un dinero duro y encima está sin adoptar todavía porque si estuviese adoptado Bitcoin ya por todo el mundo pues las subidas serían pequeñas seguiría subiendo siempre contra el fiat porque el fiat siempre se va devaluando el fiat se devalúa contra las naranjas contra las manzanas contra los pisos contra todo se devalúa el fiat entonces contra Bitcoin también se va a seguir devaluando incluso cuando ya esté adoptado pero es que todavía le queda un montón de adopción por delante y un montón de potencial entonces ¿puedes comprar en estos precios? sí asumes más riesgos cierto no has entrado en los mínimos vas a tardar mucho más tiempo en tener beneficios normalmente hasta que no pasan cuatro años no se puede hablar de lo bien que te ha ido en Bitcoin porque hay que darle un plazo de tiempo razonable y claro si no entras encima en el momento bueno si no entras en los mínimos pues tienes que esperar realmente ese plazo de cuatro años para ver resultados importantes de la inversión porque si entras en los máximos pues a la gente que entró en máximos en el ciclo anterior aquí pues fijaros han pasado desde el 2021 noviembre tres años y apenas tienen beneficios si compraron en el máximo es lo que tiene por eso es interesante hacer compras periódicas porque si compras en el máximo ahora mismo prácticamente pues estás repitiendo has recuperado el dinero pero si haces compras periódicas compras en el máximo la primera vez pero vas comprando según va bajando según va bajando según va bajando vas comprando más periódicamente cuando haces un coste medio posiblemente de 28.000 y entonces ahora estás en un beneficio enorme por eso también es lo de las compras periódicas pero claro como no sabes en qué punto empezar en algún punto hay que empezar entonces el que empieza de cero si empieza ahora pues tendrá que empezar desde este punto y tendrá que empezar a hacer una inversión inteligente que es compras periódicas para que no te pase lo que les pasó a los que compraron todo en noviembre del 2021 que espero que no serían muchos porque claro al final pues es muy complicado que justo vayas a comprar que todo el mundo vaya a comprar en el máximo todo su capital seguramente habría gente que compró en 35.000 otros en 44.000 y habría alguno con muy mala suerte que compró ahí en el máximo todo pero bueno lo dicho es un poquito para que la gente que entra nueva pues tenga claro por lo menos qué es lo que sería más sensato pensar ¿no? digo un periodo de cuatro años mínimo para ver resultados de tu inversión y si metes todo ahora pues estás asumiendo un riesgo como el que asumieron en otros en otras partes del ciclo otras personas ¿no? compras periódicas siempre es lo menos lo menos riesgoso pero bueno sin más era un comentario para que la gente entienda un poquito la situación en la que estamos y de dónde venimos en cuanto a las altcoins vamos a hacer un pequeño repaso bueno bitcoin bueno antes de terminar con bitcoin una cosa en ondas de Elliot recordáis que hicimos un análisis el año pasado cuando estábamos por aquí yo creo que fue a finales de de agosto creo que fue el 28 29 de agosto no sé un vídeo de aquella época justo terminando agosto hablamos de las ondas de Elliot porque estábamos en una onda 2 y dijimos claramente que estábamos en la onda 2 terminando esa onda 2 y que a partir de ahí empezaría la onda 3 ¿no? pues estamos en esa onda 3 y esa onda 3 todavía no ha terminado en aquel momento el análisis de onda era este que os voy a dibujar ahora el análisis está en un vídeo y también está en Cointelegraph porque lo publiqué en Cointelegraph también dijimos que esto era la onda 1 y que estábamos haciendo la onda 2 que estábamos terminando la onda 2 y no tardó mucho en terminar esa onda 2 y luego empezaría la onda 3 y estamos en esa onda 3 ahora mismo ¿vale? luego vendría la 4 y la 5 que la dibuja ahí pero no porque no me cabe en el dibujo aquí pero todavía no hemos terminado la 3 estamos en la onda 3 esta sería la onda 1 la onda 2 es una corrección plana ABC que la voy a marcar también para que lo veamos esta sería la onda 2 en corrección plana ABC ¿vale? que lo explicamos en aquel vídeo y decíamos que luego vendría la 3 y bueno pues pocos días después arrancó la 3 y dijimos que estábamos a punto de arrancar y seguimos en la 3 dentro de la 3 también estamos en la 3 ¿vale? porque esto se subdivide cada vez es como las muñecas rusas las ondas de Elliot o sea siempre hay una más grande que en la que cabe la más pequeñita y siempre hay una pequeñita dentro de la más pequeñita o sea va hacia hacia adentro más pequeño y hacia afuera más grande ¿no? pues las ondas de Elliot es igual ¿no? entonces la onda 3 se subdivide en 5 ondas también entonces dentro de la onda 3 que es la que estamos ahora estamos también en la onda 3 voy a quitar lo que he dibujado ahora para dibujar las subondas de la onda 3 ¿vale? en este caso de la onda 3 como digo estamos en la 3 sería aquí empezaba la onda 3 y es primera onda de la onda 3 hasta aquí segunda aquí y estamos en la tercera ¿vale? todavía no ha terminado la tercera estamos en proceso no le queda mucho para terminar la tercera o sea después de esta corrección que estamos teniendo el siguiente avance que no sé hasta dónde llegará pero que es probable que toque esta línea anaranjada que tenemos aquí posiblemente sea el final de la onda 3 ¿vale? aquí he dibujado una vez que no quería dibujar quería dibujar 3 ondas voy a eliminarlo un segundito perdón como digo estamos esto sería la onda 1 dentro de la onda 3 en la que estamos la onda 2 dentro de la onda 3 en la que estamos y esto sería la onda 3 que todavía no ha acabado como digo posiblemente acabe posiblemente acabe tocando esta línea anaranjada después vendría una onda 4 y después una onda 5 que no estoy poniendo el nivel a donde llegaría o sea esto es no estoy pretendiendo poner el nivel hasta donde llegaría solo que esta es la estructura que tiene que tener ¿vale? entonces todavía estamos en la 3 que puede acabar ahí puede acabar aquí puede acabar en cualquier lado ¿no? ya lo veremos luego vendría una pequeña corrección de onda 4 que posiblemente es consolidar por encima de los máximos anteriores y después la última onda de avance en esta onda 3 pero luego nos quedaría la onda 4 más grande de ciclo y luego la onda 5 que sería durante todo el año 2025 ¿vale? o sea que todavía queda recorrido para largo quería comentarlo para que sepáis más o menos dónde estamos según las ondas de Helio que suele ser un análisis muy certero cuando sabes en qué onda estás cuando no sabes en qué onda estás pues vas perdido pero por eso no lo comentamos mucho porque hay veces que si no sabes en qué onda estás te equivocas más que acertar entonces solo lo comento cuando veo muy claro en qué onda estamos igual que cuando comenté que aquí estábamos en la onda 2 porque lo veía clarísimo que era una onda 2 si no no lo comento si estoy dudando de que eso puede ser otra cosa no lo comento porque te puedes equivocar las ondas de Helio solo hay que tenerlas en cuenta cuando lo ves clarísimo y sabes cuando lo ves clarísimo porque hay veces que es inequívoco cuando es confuso mejor no hagas caso a las ondas de Helio mejor sigue con un análisis técnico normal de líneas de tendencia etcétera que en algún momento aparecerán las ondas de Helio y lo verás claro no hay que intentar saber exactamente en todo momento en qué punto estás en el mercado sino estar seguro en algún momento de dónde estás porque si en un momento sabes seguro dónde estás entonces ahí ya estás con una disposición para hacer las cosas perfectamente y cuando no estás seguro pues dejas que el mercado se desarrolle no tienes por qué forzarlo en las ondas de Helio es así hay veces que se ven clarísimo y entonces es en esas veces cuando tienes que hacer el análisis de ondas de Helio y cuando no lo ves claro no intentes forzar el análisis para hacer un recuento que a ti te convenga o lo que sea solamente cuando lo veas clarísimo ¿vale? bien dicho esto como digo un repaso pequeño a la Saltcoin como tenemos One Inch cayendo todavía no rompe la resistencia a los 963 Aave también retrocede en el día de hoy siguen estando con buena pinta técnica en zonas interesantes y teniendo en cuenta que Bitcoin va a estar un poquito más parado esta semana posiblemente pues es posible que tengamos algún repunte en alguna Saltcoin durante la semana Cardano parece que ya en esta zona ha encontrado suelo parece que tiene ganas como de rebotar un poco Algorand está apoyándose sobre el soporte de los 420 y parece que ahí se siente cómoda como para subir Atom también está en una zona de soporte y también parece un nivel interesante para rebotes desde esa zona AVAX subiendo muy bien rompiendo la resistencia confirmando lo que decíamos todas estas semanas atrás que AVAX y Sol son las monedas que marcan el movimiento de la Saltcoin son las dos que están reaccionando el dinero está entrando ahí aparte de los meme coin que hay bueno los especuladores pues están a sus anchas pero me refiero de las que están ahí en el top y son proyectos serios que no son meme coins ¿dónde está yendo el dinero? A AVAX y a Sol no está yendo al resto no está yendo a Ethereum no está yendo a bueno también en BNB está entrando dinero últimamente pero no están yendo están yendo a por unas en concreto el dinero fuerte está yendo a por AVAX a por Sol y ahora mismo en los últimos meses semanas a BNB también no están yendo al resto del top 20 no está yendo a Cardano no está yendo a Ripple no está yendo a Ethereum no están yendo a esas están yendo a AVAX Sol y BNB y fijaros qué rebote ha tenido AVAX desde esta zona y esta subida es contra Bitcoin recordad o sea que luego habría que sumarle lo que haya revalorizado contra el dólar un 50% en muy pocos días ahí está entrando dinero no sube así porque sí hay gente que está apostando por este proyecto y está apostando por Sol y está apostando por BNB no por el resto vale Bidjet un 1% la moneda de Bidjet de subida hacia la zona de los 1.329 BNB está fortísima ha roto la resistencia de los 8.378 como veis subida tremenda también en las últimas jornadas desde esta zona ha subido también un 50% igual que AVAX vale en dólares fijaros cómo está 617 a punto de romper sus máximos históricos están ahí a tiro de piedra en cualquier momento ataca ese máximo o sea que es otra que también está muy fuerte BNB bueno ya lo hemos BNB lo hemos dicho desde siempre es el exchange número 1 va a seguir siendo el exchange número 1 y el token tiene una utilidad muy muy clara muy muy clara entonces no es que te digan en el white paper no el token este es de utilidad le vamos a dar utilidad haciendo no sé qué no sé cuál cosas así vagas que no sabes muy bien si tiene utilidad o no aquí la utilidad está bien clarita cuál es se utiliza para pagar comisiones con lo cual la gente lo compra para pagar menos comisiones se utiliza para participar en los launch pool que es un beneficio directo que obtienes con esos tokens que te dan del launch pool solo por tener BNB y las puedes tener también en staking recibiendo un pequeño porcentaje que no es mucho el porcentaje pero que está claro cuál es o sea hay tres cosas claras sabes el porcentaje que te van a dar teniendo las en staking exactamente sabes que te van a dar los launch pool que es dinero del aire digamos porque son tokens de proyectos nuevos que te los van a dar es como una especie de dividendo y sabes que se utilizan para las comisiones utilidad clara otros proyectos te dicen no a esta moneda le vamos a dar utilidad porque si la utilizas para no sé qué pues haces no sé cuál con esta moneda y no queda nada claro en la mayoría de proyectos cuál es la utilidad del token aquí queda claro cuál es la utilidad vale ¿qué más? además de que estaba muy castigada por todo el foot que han metido claro entonces eso le da más potencial todavía claro DOT un 2% de caída pero el gráfico no tiene mala pinta y sigue estando como veis en esta zona que más o menos es un soporte se está moviendo así en estos niveles cae hasta estos niveles y rebota y ahora mismo la resistencia está en 1619 y si supera eso se puede ir a 1815 el ron que alguien me lo ha preguntado creo pues ya veis que está bastante mal de momento aunque tiene una línea bajista muy clara que en el momento que se cruce al alza nos va a dar subidas importantes lo que pasa que se tiene que cruzar si no se cruza pues seguirá bajista todo esto contra bitcoin ya sabéis ethereum rebota un 0,45 pero ya veis que está por debajo de los 0,05524 fijaros que diferencia por ejemplo entre esta y avax o bnb que han subido un 50% en las últimas semanas pocos días 7 días 8 días 10 días y esta no se ha movido nada está en el mismo nivel que estaba hace 10 días aquí no está entrando dinero de momento FED 0,98 bueno se ha pausado ahí y yo creo que está un poquito ahora mismo sobrevalorada pero el mercado a veces incluso estando sobrevalorados algunos proyectos pues siguen subiendo pasó con los metaversos en su momento que estaban muy sobrevalorados y aún así seguían subiendo aquí con inteligencia artificial pues podría pasar todavía también que sigan subiendo a pesar de la sobrevaloración que está FTM que hace mucho que no la miraba rompe la línea bajista como veis se apoya en ella y vuelve a subir así que buen comportamiento técnico en este caso de FTM también IOTA perdón sube un 0,39% no está muy bien de momento todavía no ha roto ninguna resistencia clave tampoco está entrando aquí dinero como estáis viendo o sea claramente estamos viendo tres proyectos del top que son los que están recibiendo el favor de los inversores BNB AVAX y SOL claramente en el resto no están entrando aquí tenemos por ejemplo INJ subiendo un 7% también muy interesante como se está poniendo esta moneda que bueno tiene resistencia ahí en los 7277 que puede tener subidas importantes en las próximas semanas link en la zona de soporte pero como ya dije el otro día alguien me comentó no sé qué moneda era porque fue un comentario de algún usuario y no me quedé con el nombre de la moneda pero que había salido en otra red que creo que era la de Solana una moneda que podía hacer algo parecido a lo que hace link con lo cual si empieza a haber competencia pues la gente dice ostras pues esta que tiene menos capitalización que hace lo mismo pues igual compro esta y vendo la otra y es lo que pasa con las altcoins que al final como se pueden replicar tu bitcoin no lo puedes replicar bitcoin hay uno y no puedes hacer otro bitcoin pero sin embargo las altcoins puedes hacer mil de lo mismo puedes hacer mil cadenas que sean igual que cerium puedes hacer mil cadenas que sean igual que cardano puedes hacer mil cadenas que sean igual que link porque al final como es centralizado lo puedes replicar y es lo mismo es lo mismo entonces ese es el problema de las altcoins realmente matic sigue en los suelos de momento en soporte microestrategy como os decía antes cerró en máximos prácticamente en el día de ayer a pesar de la corrección de bitcoin o sea que microestrategy sigue estando muy fuerte y eso nos habla de la infravaloración que tenía cuando estaba en 450 como ya dijimos y nos habla de que posiblemente todavía microestrategy si sigue subiendo bitcoin seguirá subiendo todavía más rápido que bitcoin posiblemente así que ahora mismo microestrategy está muy interesante near subiendo un 395 se está intentando consolidar por encima del máximo anterior y por encima de esa línea roja no sé si lo llegará a conseguir porque va bastante bastante vertical de momento y debería corregir quizás un poco nexo subiendo un poco resistencia tiene en 2260 bueno aquí que tenemos más run subiendo un 2,5% también bastante bien últimamente intentando consolidar la subida que ha tenido en los últimos días aquí tenemos una moneda que bueno la tengo solo contra el dólar subiendo un 45% que es ray que es del ecosistema solana y como veis pues también igual que solana pues está bastante alcista en las últimas semanas ha subido desde 1 hasta 2,5 o sea que es multiplicarse por 2,5 en realidad así que muy bien también solana subiendo un 8% claramente rompió la resistencia y sigue con la subida fijaros que subida tiene desde el último mínimo relativo que ha hecho también en torno también en torno al 50% las 3 suben el 50% en las últimas jornadas BNB Solana AVAX lo veníamos avisando desde hace tiempo que AVAX y Solana iban a marcar el movimiento de subida se le ha sumado BNB en las últimas semanas también pero estas dos eran donde estaba entrando realmente el dinero y sigue entrando o sea que siguen los inversores apostando por esas dos y si apuestan por esas dos es por AVO la gente no es o sea el que tiene dinero no es tonto si están apostando por AVAX y por Sol es porque estarán viendo cosas que mejoran a otras que pueden competir con ellas la cosa es así o sea el dinero no hay que seguir el dinero siempre o sea no es no es una cuestión de ay es que a mí me gusta esto no no es que si el dinero está entrando ahí pues me da igual lo que te guste a ti o a mí o al que sea están apostando por eso y en el futuro que apuestan por otras ya lo veremos porque se verá en el dinero de momento están apostando por esto Ripple unos 75% arriba ya dijimos que en el corto plazo puede rebotar hacia esta zona de aquí pero de momento está bajista máximos y mínimos decrecientes y hasta que no supere por ejemplo la zona de los 1000 o sobre todo los 1040 no hay nada que hacer aquí seguiría siendo bajista contra Bitcoin y ZRX que está disparadísima supongo yo que habrá sido por alguna noticia porque si no no se explica esta subida tan fuerte y que se mantenga ahí arriba porque si a veces suben pero luego rápidamente vuelven a caer cuando es un movimiento especulativo puntual pero en este caso se está manteniendo por encima de los 1650 aproximadamente que era el pico máximo anterior y la verdad es que se le ve con mucha fuerza a ZRX sin más es una de las que siempre hemos tenido en cuenta como ya sabéis pero incluso a mí me ha sorprendido la subida tan fuerte porque si hasta esta zona de 1150 podías esperar o incluso 1450 pero ya esto último que está haciendo está siendo brutal bueno y Bitcoin corrigiendo un 1,37% ahora mismo seguramente hoy se acercará otra vez a esa línea roja como digo hay que vigilar si la pierde o no porque si la pierde iremos rápido hacia la línea verde y podría ser una buena oportunidad pero si no la pierde la oportunidad se nos quedará aquí en esta línea roja así que en realidad los que tienen más problema ahora con esto es los que lleven el trabajo todavía a medias es decir los que no hayan hecho la labor durante el año o los dos años anteriores de acumular en la parte baja los que tienen acumulado ya pues no es ya no es mucho problema simplemente si hay capital adicional pues si hay correcciones del 15% pues intentar acumular más si se quiere nunca está de más tener más Bitcoin pero ya digo el mayor problema que pueden tener ahora con estas correcciones de si entro o no entro o donde entro es los que realmente lleven el trabajo todavía poco hecho los que les falte todavía mucho por acumular y tener una cantidad lo suficientemente importante como para pues eso tener una estabilidad en el futuro en sus ahorros porque al final de lo que se trata es eso con Bitcoin de salvaguardar los ahorros para el futuro y claro cuanto menos tiempo pase desde que tienes el Fiat hasta que lo inviertes mejor porque el Fiat se va depreciando con el tiempo ya lo sabéis y en algunos países más rápidos que en otros así que sin más no puedo decir más o sea los que llevan los que lleven un retraso en la acumulación pues es que se tienen que poner un poco las pilas ahora y encima lo malo es eso que están entrando en unos precios que luego pues las revalorizaciones no van a ser tan importantes como los que entraron en 15.000 está claro entonces bueno me da un poco de pena porque porque sí porque es así pero es que es lo que pasa cuando estábamos en mínimos la gente no no ponía interés no veía los vídeos y entonces pues no compraba en esos niveles y ahora que que todo el mundo tiene interés pues los precios están en otro nivel y este nivel pues ya pues dificulta un poco más el que salvaguardes tus ahorros en el largo plazo pero es lo que hay cada uno compra bitcoin pues en el punto que que empieza a entenderlo y hay algunos pues que en los momentos en los que el mercado va mal pues en lugar de ponerse a estudiar lo que es bitcoin pues simplemente ve que va mal y y no se deja llevar un poquito por ese sentimiento negativo de pánico que la gente difunde en esos en esos momentos ¿no? que es lo es lo peor que se puede hacer pero bueno sin más espero que que la mayoría de los que estamos en este canal pues si tengamos acumulado suficiente bitcoin y y nada espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un próximo vídeo